A ver si entendí, ¿crees que matar a esa gente fue gracioso? Sí, claro. Y estoy harto de fingir que no lo es. La comedia es subjetiva, Murray. ¿No es lo que dicen? Todos ustedes, el sistema que tanto sabe siempre, decide lo que está bien o mal. Del mismo modo, ¿cómo decide lo que es gracioso o no? Ok, creo que... ¿Qué? ¿Me estás diciendo que... incitaste un movimiento para convertirte en un símbolo? Por favor, Murray. Parezco un payaso que podría incitar un movimiento. Maté a esos tres porque eran una basura. Todo el mundo es horrible estos días. Suficiente para volver loco a cualquiera. Ok, ahí está, estás loco. ¿Así te justificas por matar a tres jóvenes? Nah, no eran tan afinados como para salvar sus vidas. Ay, ¿por qué está todo el mundo obsesionado con esos tres? Si yo fuera el que cayera muerto en la acera, pasarían encima de mí. Paso a su lado todos los días y nadie me nota. Pero esos tres, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué Thomas Wayne lloró por ellos en televisión? ¿Tienes un problema con Thomas Wayne o qué? Sí, sí, lo tengo. ¿Has visto lo que ocurre allá afuera, Murray? ¿Alguna vez sales del estudio? Todo el mundo le grita e insulta a los demás. ¡Ya nadie es civilizado! Ya nadie se pone en los zapatos de la otra persona. ¿Crees que hombres como Thomas Wayne alguna vez piensan lo que es ser alguien como yo? Empatizar con los demás no lo hacen. Ellos creen que nos quedaremos sentados y toleraremos todo como niños buenos. Que no responderemos y atacaremos. ¿Terminaste? Ya fue demasiada autocompasión, Arthur. Solo estabas inventando excusas por matar a esos jóvenes. No todo el mundo, y es en serio, no todo el mundo es basura. Tú eres una basura. ¿Yo? ¿Soy una basura? ¿Por qué soy una basura? Pusiste mi video. Me invitaste al show. Solo querías burlarte de mí. ¡Gracias por ver el video!